Quiero también anunciarles que voy a convocar en los próximos días una conferencia extraordinaria con las comunidades autónomas y con la Federación Española de Municipios para coordinar un plan de apoyo a la hostelería. La hostelería sin duda es un sector prioritario para la economía española, necesita en estos momentos una mayor protección por el impacto de la pandemia y por lo tanto la coordinación, la unidad y sobre todo encontrar en el sector un sector que necesita del amparo de las administraciones públicas va a ser la hoja de ruta que en esa conferencia sectorial extraordinaria analicemos para reforzar desde las tres administraciones el apoyo a un sector que hoy nos necesita, que es parte de la futura recuperación de la economía española y que sin duda el Gobierno de España estará, lo ha estado, al lado de tantos profesionales que hoy van a ser reconocidos por su innovación, por su adaptación, también a los medios de comunicación que hoy reciben dos galardones muy importantes, la difusión que desde los medios se le da a la hostelería y sin duda que sirvan estos premios como digo para un reconocimiento pero también para reivindicar que la hostelería es un sector de presente y de futuro, que para el Gobierno de España es prioritario proteger pero también relanzar al sector y sin duda también los presupuestos generales del Estado que como saben presentamos la semana ayer, van a ser un elemento también para la recuperación del sector, para relanzar la gastronomía como producto turístico y para hacer efectivamente de nuestros locales, de nuestros bares, de nuestros restaurantes un lugar donde volver una vez que la pandemia se controle y podamos recuperar la normalidad que todos deseamos.